¿Qué es la Fábrica de Sonrisas, Yo Asumo, Conjuve, entre otras? El director y organizador del evento, Sergio Hegel, explicó que el movimiento durará tres meses, tiempo en el que se trabajará un pliego de peticiones que presentarán a las autoridades para mejorar la seguridad. La siguiente parte sigue el levantamiento de que es para los guatemaltecos la paz, para entregar un decálogo donde se diga, esto es para los guatemaltecos la paz y esto es lo que nosotros vamos a construir de nuestra parte y es lo que esperamos de ustedes. Esto es el primer paso, se empiezan a hacer los cafecitos por la paz, reunidos en todos los departamentos, lo trabajaremos durante tres meses para entregarlo en el mes de enero. La caminata que inició en el hipódromo del norte en la zona 2, culminó con el concierto por la paz, fiesta en la que participaron varios artistas nacionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!